Bueno, nosotros continuamos en Pensamientos Críticos, ya tenemos la presencia del señor Ministro de Minas, Javier Córdoba, con quien vamos a conversar sobre, ¿es posible desarrollar el sector de la minería en el Ecuador? Más aún, en esta coyuntura de shock externo, señor Ministro Javier Córdoba, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Le planteo entonces la pregunta, ¿por qué no se ha desarrollado el sector minero luego de que venimos hablando del sector minero aquí en el Ecuador? Ya desde hace un tiempo se aprobó la ley, se la festejó con bombos y platillos, pero lo cierto es que la inversión en el sector minero no termina de llegar, me refiero a la minería de gran escala. Señor Ministro. Bueno, Carlos, yo creo que hay varios factores. Efectivamente, recordemos, y yo creo que debería iniciar por ahí, en el año 2007, cuando llegamos al gobierno, encontramos un panorama en minería complejo. Me refiero a complejo porque si bien, por un lado, había una ley muy abierta que había permitido la llegada de mucha inversión en exploración principalmente, pero al mismo tiempo también había generado una especie de ambiente extremadamente especulativo dentro de las concesiones mineras. ¿A qué me refiero? En ese momento cualquier persona, ya sea natural o jurídica, podía pedir una concesión al Estado. El Estado, digamoslo así, estaba obligado a entregarle una concesión y no había ningún requerimiento en el tiempo, le entregaba una concesión por 30 años, no había ningún requerimiento en el tiempo de que esa concesión sea trabajada, es decir, que se realice un plan de inversión, que siquiera se presente un estudio de impacto ambiental. Muchas de ellas, por supuesto, generaron proyectos, ejemplo Fruta del Norte, Mirador, Panas San Carlos, entre otros, pero muchas de ellas, miles de ellas, simplemente estaban para especular. A partir de eso se genera, obviamente, la necesidad de generar un cambio dentro de la ley. Se cambió la ley de minería, bueno, vino el mandato minero primero, emitido por la Asamblea Constituyente, y luego una ley de minería que lo que pretendía precisamente era reactivar el sector con normas más adecuadas, pero que la realidad, Carlos, no ha logrado en estos siete años. Es que a eso voy, en estos siete años, es decir, una cosa es lo que nosotros como país y ustedes como gobierno podrían anhelar, y otra cosa es lo que, la factibilidad, es decir, el poder ser del desarrollo de la minería, que existan inversionistas que estén dispuestos a invertir. Le pregunté en una última entrevista que le hiciera al presidente de la República por qué no se había desarrollado, y le pregunté puntualmente sobre los modelos de contrato, y me dijo, no es problema de modelo de contrato, a pesar que yo sí creo que hay un problema de modelo de contrato, sino que de pronto había un problema en el modelo de la conceptualización y lo estamos revisando. ¿Ya se terminó de revisar aquello, señor ministro? Sí, efectivamente. Yo creo que gran parte del problema, y que ha sido ya corregido, es que la industria minera desde la parte institucional del Estado estaba, si lo podemos decir de alguna manera, absorbida por el tema petrolero. ¿A qué me refiero? El Ecuador es un país petrolero, desde hace más de 40 años, realmente tenemos mucha experiencia en petróleo, sin embargo, en minería no tenemos experiencia, por lo menos en lo que a minería industrial se refiere, mediana y gran minería, que son los proyectos que no hemos desarrollado hasta el momento. Y estaba absorbido en el sentido de que teníamos una misma autoridad, que normalmente, y por obvias razones, su principal atención iba siempre al tema petrolero. Si no había la especialidad, por tanto había una confusión. ¿Se quiso tratar el sector minero tal cual como se lo trató al sector petrolero? Sí, lamentablemente yo diría que sí. Y ahí cometimos algunos errores, por supuesto, de buena fe. Porque son dos industrias totalmente distintas. Si bien los dos son recursos naturales no renovables, pero la minería y el petróleo son industrias distintas, se manejan de forma distinta, el negocio es distinto. ¿Requieren distintas inversiones? Absolutamente. Ahora, vamos a decir, ¿qué tan factible es poder invertir cuando los precios de los minerales están a la baja? Tenemos un shock externo. Y ahí es donde me refiero al poder ser, no a la intencionalidad, señor ministro. Mira, la industria minera es a largo plazo. Comencemos por ahí. Nosotros, esta no es una decisión, como muchas veces he escuchado ya varias veces, coyuntural. Es decir, no es que porque el precio del petróleo está bajo, el gobierno toma la decisión de crear un ministerio o apoyar a la minería. Esto es un tema de largo plazo que incluso, y el presidente ya lo ha dicho, nosotros como gobierno no lo vamos a ver. Los principales proyectos mineros, me refiero, por ejemplo, Fruta del Norte, Mirador, entrarán en explotación a partir del año 2018, no durante nuestro gobierno. Pero no me refiero al tema petrolero, me refiero también que los precios minerales están a la baja. Justamente a eso iba. Entonces, al ser una industria de largo plazo, los precios son cíclicos. Ahora estamos en una etapa de precios bajos que se recuperará. No tenemos previsto que se recupere en el año 2015 y tampoco el año 2016, pero se recuperará. Sin embargo, pensamos que es un momento adecuado para generar toda la institucionalidad. Tenemos ya un Ministerio de Minería que fue creado hace poco más de un mes, el 13 de febrero. Obviamente hay que darle una lógica adecuada y una coherencia a la institucionalidad del Ministerio de Minería. Pero también tenemos que ir generando toda esa base jurídica. Creemos, yo personalmente ya le he planteado al presidente que debemos hacer una reforma a la ley de minería. Tenemos que hacer una ley de minería adecuada a la industria, a cómo funciona en general en el mundo, para estar también preparados. Los proyectos, obviamente, los proyectos grandes los seguiremos desarrollando. Mirador, que es el proyecto de cobre, ya inició, de hecho, la fase de construcción de la mina del año 2015. Eso requerirá una inversión de sobre 300 millones de dólares y 500 millones de dólares en el año 2016. Fruta del Norte, que cambió de propietario, recordemos que Quindro salió del país y Landín Gold asumió el 17 de diciembre, está en una fase de actualizar su evaluación económica. Y esperamos que esto termine en el año 2016. Es decir, nosotros le vemos muy factible. La industria minera en el Ecuador se va a desarrollar porque se tiene que desarrollar. Porque es incomprensible que con tantos recursos no podamos nosotros explotar. Yo diría que para poder desarrollar a alguien en el exterior que tenga el músculo financiero y que tenga el know-how, que esté metido en este sector, vea oportunidades en el Ecuador. Tangibilicemos esas oportunidades. A ver, ¿cuáles son las reservas mineras que hay en el Ecuador como para decir, bueno, hay una gran oportunidad para estas empresas extranjeras, ya sean privadas o estatales de otros países, a efectos de poder invertir? Mira, el potencial es enorme y eso lo saben los inversionistas. Y si nos comparamos, por ejemplo, con Chile o con Perú, Chile es un país que está totalmente explorado y en su gran mayoría concesionado Perú igual, a diferencia del Ecuador. Al Ecuador nos falta mucho hacer trabajo prospectivo y exploración. Tenemos información, por supuesto, de las reservas que tenemos, de los proyectos que están más avanzados. Hablamos, Mirador tiene 5 mil millones de libras de cobre, fruta del norte 7 millones de onzas de oro, por citar un ejemplo. Pero lo que tenemos que hacer para llegar a tener los datos específicos que tú preguntas, por ejemplo, es explorar. Necesitamos explorar y nuestro catástrofe minero ha estado cerrado de 7 años. Pero eso lo digo, señor ministro. Necesitamos explorar. Explorar significa inversión de riesgo. Por supuesto, señor. Y el Ecuador no está en condiciones en este momento, salvo el caso que establezca prioridades distintas, de realizar ese tipo de exploración que requiere fondos muy elevados. No, nosotros definitivamente, y un trabajo de exploración de riesgo, no debemos hacerlo como país. Es decir, en una exploración de alto riesgo, con muy pocas oportunidades de éxito, las empresas junior de exploración que se dedican, que son especialistas en esto, tienen éxito alrededor del 1%. Es decir, esto es un capital extranjero que tiene que venir. Yo concuerdo contigo, no solamente en el petróleo, el precio de los minerales también está a la baja, está hoy casi alrededor de 1.200 dólares, un poco por debajo. Subió en los últimos días y el precio del cobre también en 2.6 dólares por libra aproximadamente, cuando hace algunos años llegó casi a 4. Es decir, el escenario externo no es favorable, sin embargo, existe inversión. Y la inversión va a venir siempre y cuando tengamos las condiciones adecuadas. El potencial geológico está aquí, el interés en el Ecuador está aquí, pero necesitamos generar ciertos cambios regulatorios que le permita justamente al inversionista tener esa seguridad de inversión. Señor Ministro, usted dijo, reformas a la ley. Una ley que es relativamente nueva. Estas reformas están orientadas para ser más atractivo todavía a los inversionistas a venir al Ecuador y en qué consiste esa reforma en breve. Por supuesto, las reformas a la ley lo que busca es volver a nuestro país atractivo a la inversión. Y no solo lo estamos haciendo nosotros. Ejemplo, Canadá, hace un par de semanas, Canadá, un país eminentemente minero, acaba de generar ciertos incentivos tributarios y regulatorios también. Por la situación actual del mercado. ¿A qué se refiere, por ejemplo, a las reformas a la ley? Creemos que tenemos que facilitar la entrega de concesiones. No regresar, por supuesto, al modelo anterior. Que se tengan que entregar planes de inversión, los planes de exploración, etc. Pero un sistema de entrega de concesiones es adecuado. Hoy por hoy tenemos un sistema de subasta y remate que tiene coherencia siempre y cuando nosotros tengamos información geológica de lo que estamos subastando. En una etapa inicial de exploración inicial sin información, ese sistema no funciona muy bien y no ha funcionado en otros países. Por eso, eso queremos facilitar, obviamente, para la inversión. Queremos dar una etapa dentro de la industria minera bastante más flexible y coherente. Es decir, ahora somos quizás muy rígidos. Tenemos cuatro años de exploración inicial, cuatro años de exploración avanzada, dos años de evaluación económica y entramos a producción. La industria no necesariamente es tan rígida. Tenemos que darle una coherencia. Pero todo eso, evidentemente, dentro de una política que ha establecido, política minera que ha establecido el gobierno y que lo que busca es desarrollar la industria. Ya para terminar, señor ministro, a ver, ¿cómo se piensa resolver el tema? Es decir, estamos invitando a que vengan a invertir, que comiencen a explorar, que comiencen a desarrollar el sector minero. Pero por otro lado, tenemos unas salvaguardias que afectan la importación de bienes capital y determinados insumos que para el sector minero son tremendamente importantes. ¿Se piensa revisar aquello? Bueno, nosotros tenemos ya una lista de productos, obviamente, a los cuales le aplica la salvaguardia, que son utilizados dentro de minería. Productos que no existen en el Ecuador, es decir, que las empresas tienen que importarlos. Tenemos ya esa lista, la estamos depurando y tendremos una reunión con Diego, con el ministro Aulestia, para poder revisar. Como conoces, hay un proceso continuo de revisión de las salvaguardias. Entendamos también que este es un tema transitorio. Son 15 meses lo que durará las salvaguardias, pero nosotros ya tenemos, nos hemos reunido con la industria minera y los productos que nos generan esta preocupación. Obviamente, lo ponemos a consideración del ministro de Comercio. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Carlos. He estado con el señor ministro de Minas, Javier Córdoba, con quien hemos hablado sobre los retos que tiene este sector para poder desarrollar el sector minero.